Mi niña tiene retrasos psicomotriz, autismo, entre otras muchas más cosas, lo clavamos en discapacidad para él. Tiene ahorita 13 años de edad. Ella tiene aproximadamente 3 ciclos escolares acudiendo aquí a la escuela. Ella anteriormente siempre ha tenido uso de la sillita, ella no tiene movilidad. Nos dábamos a la tarea de subirla tomándose con la sillita. La subimos por las escaleras, como ustedes ven, no estaba nada más ese acceso para la entrada. Para esas personas con discapacidad, pues era muy desagradable. Que también ha estado apoyada, como lo comentaba la maestra, por la empresa. Material didáctico, orientaciones, colchonetas, todo eso que la niña ha aportado ha sido muy, muy benéfico. Comentaba la maestra Sonia, hay 21 alumnos en USAER, mi niña es una de ellas. Y yo pues nada, o sea, bien agradecida porque es un apoyo. Yo me atrevo a decir que esta obra que están aportando la minera es una de las más vistas aquí en Cancela. Yo creo que Mazapil es una de las comunidades más alejadas de la capital, más marginadas. Había sido siempre el abandono, el abandono por las diferentes instituciones, por las diferentes dependencias. De hecho, así como ven ustedes, la escuela, en su gran parte ha sido gestión de padres de familia, gestión, trabajo con ellos, actividades locales como rifas, como loterías para recaudar fondos. Y es como se ha mantenido la escuela. Cuando llega Peñasquito, pues llega a ser un soporte para nosotros.